Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su pobreza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo 64. Escucha oh Dios la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. De la conspiración de los que hacen iniquidad. Que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Ostinados en su iniquo designio. Tratan de esconder los lazos. Y dicen. ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos. Así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres. Y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová. Y confiará en él. Y se gloriarán todos los restos de corazón. Salmo 65 Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí. Mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. De tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra. Y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder. Ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares. El estruendo de sus olas. Y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos. Y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo. Y aún cantan. Salmo 66 Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gozense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo 68 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa, repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillet de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes. Para que habite entre ellos, ja, Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor, es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo. De Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y de ella, la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios. De mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante. Los músicos detrás. En medio, las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón. Los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. La guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra. Cantad a Dios. Cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz. Poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a serles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno halle. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová, más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová, oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alávenle los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios, salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará. Y los que aman su nombre, habitarán en ella. Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡Ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, ¡engrandecido sea Dios! Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía, y mi libertador, eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti serás siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión, los que mi mal buscan. Mas yo, esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia, y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora, he manifestado tus maravillas. Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos, los que mi mal procuraban. Salmo 72 Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, y mi porción, es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Salmo 74 ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyamos los de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros, hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día. Tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto. Que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato habla blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios. Aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmo 75 Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que yo señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos. No os infatuéis. Y a los impíos. No os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Más Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo será exaltado. Salmo 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti, cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor, y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios para juzgar. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos, de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía. Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. ¡Oh Dios, santo es tu camino! ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! ¡Tú eres el Dios que hace maravillas! ¡Hiciste notorio en los pueblos tu poder! ¡Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José! ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. ¡Los abismos también se estremecieron! ¡Las nubes echaron inundaciones de aguas! ¡Tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos! ¡La voz de tu trueno estaba en el torbellino! ¡Tus relámpagos alumbraron el mundo! ¡Se estremeció y tembló la tierra! ¡Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón! Salmo 78 ¡Escucha, pueblo mío, mi ley! ¡Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca! ¡Abriré mi boca en Proverbios! ¡Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos! ¡Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron! ¡No las encubriremos a sus hijos! ¡Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová! ¡Y su potencia y las maravillas que hizo! Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu Los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él revelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de sí su anhelo aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios y hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel no se acordaban de su mano del día que lo redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos envió sobre ellos el ardor de su ira enojo, indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos los trajo después a las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha echó las naciones de delante de ellos con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación entonces despertó el Señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos salmo 79 oh Dios vinieron las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo redujeron a Jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos la carne de tus santos a las bestias de la tierra derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores ¿hasta cuándo oh Jehová? ¿estarás airado para siempre? ¿arderá como fuego tu celo? derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han consumido a Jacob y su morada han asolado no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos ayúdanos oh Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre porque dirán las gentes ¿dónde está su Dios? sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado oh Jehová y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas salmo 80 oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a José que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de Efraín de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos oh Dios restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos Jehová Dios de los ejércitos ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí oh Dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos hiciste venir una vid de Egipto echaste las naciones y la plantaste limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar hasta el río sus renuevos ¿por qué aportillaste sus vallados y la bendimian todos los que pasan por el camino? la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora oh Dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde el cielo y considera y visita esta viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada a fuego está asolada perezcan por la reprensión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre oh Jehová Dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos